Vale, pues vamos a liarnos a aplicar todo esto Y a hacer la que va a ser nuestra zona de minería Esto lo vamos a chapar así La antorcha que quede de este lado Y por aquí abriré otra estancia Esta estancia seguramente lo más probable es que la dedique por ejemplo a Tinker's Construct Para tener a mano Todo lo que vamos a emplear, todo lo que vamos a necesitar Y de paso así también pues tenerla cerca y a mano De la zona de almacenamiento Bueno, he hecho una captura de pantalla sin querer Todo este proceso de construcción Cuando un poquito más adelante tengamos La mod Tinker's Construct Ya en marcha Que ya podemos empezar a hacer cosillas Al poder tener las herramientas avanzadas Vamos a poder avanzar muchísimo más rápido La única pega que tiene la mod Tinker's Que requiere una inversión bastante fuerte De materiales de primeras Tienes que invertir sobre todo mucha madera También necesitas mucho hierro Para construirte la mesa de trabajo Que te permite hacer las herramientas avanzadas Creo que son unos 36 bloques de hierro O una cosa así Luego hace falta unos bloques especiales Y demás Así que es un poquito caro de empezar con la mod Tinker's Pero la verdad es que merece muchísimo la pena Se pone a hacer cosas muy guapas Y aparte que también pues Tardaremos un poquito en ponernos con ella Porque Nos va a hacer falta bastante material Que tardaremos un poquito en conseguirlo Pero luego ya más adelante Cuando tengamos por ejemplo Construida la fundición y demás Va a ser muy chulo La de cosas que vamos a poder hacer Pero poquito a poco Son muchas mods Muchas cosas que hacer Y por eso también tienen la pegada Y que el avance es más lento Vale Me quedo sin escaleras Pues nada A ver cómo va el hierro Estupendo Estupendo Entonces Vamos a hacernos la mejora de los cofres Placa de madera en medio Y hierro todo alrededor Esto va a ser un poco potente de hierro de primeras Pero Va a valer la pena Y como veis con esto tenemos una mejora Que simplemente pues bastará con hacerle Clic derecho En el cofre que queramos transformar Y se nos convierte en un cofre de hierro Esto lo podemos hacer con oro Con diamante Con plata Con cobre Con diferentes materiales Y gracias a esto Vamos a poder Apilarlos y optimizar muchísimo más el espacio Aparte de que todo ocupando el espacio De un cofre pequeño De Minecraft De un cofre normal de Minecraft Tenemos el espacio interior De un cofre doble Lo que lo hace Super, super interesante Aparte creo recordar Pero aquí no me hagáis excesivo caso Porque no estoy muy seguro Creo que recordad Que también tenían por ejemplo Mayor resistencia A las explosiones de los creepers Y demás Que costaba un poquito más Que se rompieran Llegado el caso Vamos a colocarlo aquí Ahí 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 Como veis Así podemos apilarlos Y no tenemos el problema Que teníamos antes De que por ejemplo Se nos juntara Se nos juntara Con los otros que teníamos Perfecto Pues voy a guardar El excedente de material Voy a terminar de colocar El resto de objetos A ver Aquí el cofre de herramientas Este va a ser el cofre de construcción Los que hayáis visto Anteriores gameplays míos De Minecraft Ya sabéis que soy Bastante maniático Que me gusta mucho el orden Que me gusta mucho Todo colocado en su sitio Y optimizar el espacio Vale Esto lo vamos a dejar por acá Perfecto El sistema de almacenaje Empieza a funcionar Voy a comer un pan Un poco famélico Vale Vamos a ver Más cosillas Bien Zona de almacenaje Montada Vamos a ir ampliando Todo este área Y dejar el sitio preparado Para la mod Tinkers Empezaremos construyendo Toda la parte básica Toda la parte que solo vamos a necesitar Madera Esencialmente Para poder hacerla Y más adelante Haremos las herramientas avanzadas Me interesan las herramientas de Tinkers Construct Sobre todo dos Básicamente El mazo Para cuando construyamos Estas estancias subterráneas Ya que en mi caso Esta va a ser totalmente entera Así bajo tierra Me va a interesar Tener el mazo Para poder Eliminar los bloques Muchisimo más rápidamente Abrir el camino Mucho más rápidamente Y también Y también pues Una especie de De hacha grande O de hacha ancha Que nos permitirá Como si tuviéramos La mod Como se llamaba El Tricapitator Como si tuviéramos Esa mod instalada Y nos va a permitir pues Tirar abajo Árboles de hasta No se si son 30 bloques de altura O una cosa así O sea Árboles realmente grandes Nos va a permitir Pues derribarlos De solamente un hachazo Con lo cual pues Eh Construyendo Y Y minando Y recolectando madera Vamos a ir muchísimo Muchisimo Más rápido Muchisimo más rápido Que antes Así que Mola Y es bastante interesante Vale Cobre Por aquí Cobre vamos a necesitar Cantidades industriales Así que todo el que podamos Recolectar La verdad es que está genial Porque no vamos a tener Demasiado Nunca Igual que de estaño Igual que de hierro Igual que de Prácticamente todos los materiales Oro también Con la moto Terminal expansion Vamos a gastar Cantidades absurdas 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 Vale Yo creo Que así Vamos bien Vamos a ampliar un poco así Por el lateral Y esto Pues en un lado voy a hacerme todas las mesas de herramientas Todas las mesas que voy a necesitar de Tinkas Construct Y por el otro extremo montaremos la forja Que para la forja lo que vamos a necesitar es Una verdadera burrada Pero burrada Aquí tengo el farlandes que ha venido a dar por saco Me ha dado el gelmo por casualidad No De todas maneras teniendo el de hierro me iba a dar un poco igual Y como os decía pues en una parte construiremos las mesas de Tinkas Construct Para hacer las herramientas Y en otra pues una fundición Que para eso lo que vamos a necesitar pues es Un montón de arena Un montón de grava Y un montón de arcilla De esos tres materiales Vamos a necesitar una cantidad bastante considerable La ventaja es con la fundición Podremos hacer herramientas aún más avanzadas Podremos hacer aleaciones de metales bastante Bastante guapas Y también nos va a servir como un mecanismo para duplicar materiales Es decir En lugar de procesar los minerales en bruto en un horno Los procesaremos con la fundición Con la forja Y de esa manera conseguiremos el doble de lingotes Por cada mineral que pongamos Es exactamente lo mismo que más adelante Podremos hacer con algunas máquinas de De Thermal Expansion Y de Industria Básicamente Y de paso estoy consiguiendo hierro Que me viene genial Porque ahora mismo me hace muchísima falta Luego más adelante Si ya con Cuando podamos doblar materiales Tengamos un sistema de minería mejor montado y demás Iremos un poquito más holgados Pero al principio sobre todo Ahora todo el hierro que pueda conseguir Está genial La patita no me voy a volver muy loco Intentar conseguirlo Porque es para la mod forestry Que Si personalmente me mola Me gusta Está muy bien Pero me parece una mod que se les fue Se les fue bastante la mano Con lo cara Lo cara que le hicieron Ahora quiero decir en el sentido de De materiales Y que es una mod realmente técnica Es una mod que a mí por lo menos Me resulta bastante complicada Que necesitas maquinaria muy especializada A lo mejor para hacerte simplemente las piezas Para construir las máquinas y tal Entonces Está muy bien Porque puedes Hacer todo lo que son Automatización de cultivos Y demás Tienes máquinas que son muy chulas Pero Tienen la pega eso De que es una mod cara De que es una mod compleja Y Y para mí es algo Que le resta bastantes puntos La verdad La verdad Vale Todo picadito Perfecto Perfecto Antorcha por ahí Más hierro Genial Al menos estoy teniendo suerte Con lo que es encontrar hierro La verdad Se está aportando Se está aportando el mapa Voy a darle al F7 Ostras tú Con F7 No recuerdo si en esta serie Lo he mencionado en alguna ocasión Lo que nos permite ver Es Es un añadido Creo que es del Arrrr Crestino Que espeso estás hoy Por dios En fin Lo diré De esta mod del inventario La de Tú 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 Chabalote Ahora ves Este sí que ha tropeado el yelmo Esto está bien Si no tiene nada de armadura En una fase inicial del juego Pues está bien Es curioso Queda Queda divertido Y bueno Pues simplemente es eso Es un addon Que nos permite ver Si una zona Qué posibilidades tiene De que nos ponen monstruos en ella Cosa que la verdad Por ejemplo en este caso Que estamos haciendo Esta casa subterránea Pues Nos va a interesar Pero Muy mucho Vale Diecisiete Voy a necesitar un montón más De hierro para hacer lo que quiero Así que paciencia Vale Voy a deshacerme de toda esta roca Voy a dejarme un stack Por si acaso Necesito chapar Alguna zona Simplemente Eh La patita La patita La patita Vamos a ponerla aquí A correr por el campo Vale A correr por el campo Gracias.